Para simplificar, nos preguntamos, ¿estos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? A ver, entre 2, para que se pueda entre 2 deben terminar en cifra par. Abajo cumple, pero arriba no, así que no. Los dos se deben de poder entre 3. Para saber si se pueden entre 3 se suman las cifras. A ver, por ejemplo acá, 4 más 2, 6, como 6, si se puede entre 3, este número también. Bien, arriba también se ve, y si se pueden los dos entre 3, así que sí. Primero arriba, 63 entre 3, 21, y abajo 42 entre 3, 14. Ahora, arriba todavía se puede entre 3, pero abajo ya no, así que no. Tampoco se pueden entre 5, pero sí entre 7, los dos. 21 entre 7, 3. 14 entre 7, 2. 3 y 2 ya no se simplifican, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos dos números ya no se dividen entre un mismo número de abajo. 2 solo se podría dividir entre 2, pero 3 no se puede entre 2. ¡Y listo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!